8 de la mañana con 31 minutos en la República Argentina. Ya tenemos comunicación y está la senadora María Angélica Torrontegui. Bueno, se ha dado media sanción al proyecto de ley de lo que es la creación de Marca San Luis y se ha dado por unanimidad, lo han hecho los senadores y senadoras. Así que de eso vamos a hablar y que nos comente un poquito más de qué se trata el proyecto. Perfecto. María Angélica, buen día. La saluda Sergio Bastiga. ¿Cómo está, senadora? Buen día. ¿Cómo está, Sergio? Bueno, bien. Un placer recibirla aquí en la mañana de Radio La Finur. Bueno, interesante, ¿no? Ya con el nombre, el título, esto que venimos escuchando y que, bueno, lo vienen planteando ustedes hace un tiempo, lo ha planteado el gobernador siempre, hablar del San Luis, San Luis, San Luis, la marca San Luis, pero esto tiene que ver también con lo productivo. Queríamos ver un poco de ampliar, ¿no?, en la información de qué se trata, María Angélica. Sí, ¿cómo no? Es una propuesta legislativa que va en apoyo a una estrategia que viene implementando el gobierno de la provincia, brindando apoyo, fomento para que se desarrolle la producción local. Bien. Esto es a través del fortalecimiento de créditos y todo lo que haga que la producción tome consistencia, que los productores salgan con sus productos a la venta, y esto de esta propuesta legislativa es el puntapié inicial. Marca San Luis se complementa, como decía, con lo que dice el Ejecutivo, con la aspiración de los productores y con la provincia de San Luis puesta con un valor agregado ante la mirada de quienes nos visitan, de quienes compran nuestros productos. Y esto es algo importante. Y como decía recién Sergio, pasó algo ayer en el Senado que es muy importante de destacar. Bien. Fue aprobado por unanimidad. Bueno. Bloque Compromiso Federal normalmente nos acompaña en todos, dando sus opiniones, por supuesto. Y el bloque de la oposición, ayer la parlamentaria, el día anterior mejor dicho, lo vio con interés, hizo algunos aportes que se aceptaron y se aprobó por unanimidad. Esto es un gesto a tener en cuenta. Estamos elevando la calidad legislativa, la acción política, que es trabajar por el bien común, nada más y nada menos. Y acá la oposición demostró claramente con su voto afirmativo que este camino, que entiendo yo debe ser el que siempre recordamos, es la mirada al bien común del pueblo de San Luis. La verdad que, digo, no está bien dicho que es para celebrar, pero digo que se entiende que esto está más allá de los colores políticos, sino como bien lo marcaba María Angélica, que es por el bien de todos y todas. Digo, no es una cuestión de que solo para algunos de un sector político, o de un color político, es para todos y todas. Efectivamente. Esto es lo que tenemos como misión los legisladores. Y acordar, tal vez, no afianzarnos a que nuestro proyecto es el mejor y no permitir otras opiniones o incorporación que puedan enriquecer el proyecto. Entonces, cuando actuamos como corresponde, la verdad, y con esta generosidad y prudencia y buen trato y propuestas inteligentes, se logran estos resultados. Creo que la marca San Luis va a tener relevancia, porque creo que todos los que tienen que ver con esto, que es desde el pequeño productor hasta la calidad del turismo que brindamos, como servicio, y otros tantos, al tener la marca San Luis, van a atraer fuertemente el turismo y los compradores de estos productos fuera de la provincia también. Esto requiere, por cierto, que se haga una garantía de calidad, que seguramente es otra norma con valores estrictos de cumplimiento que tienen que ver con que los elementos sean auténticamente de San Luis, que estén identificados con la marca, que tengan la calidad que corresponde, el nivel mínimo de origen provincial en lo que se integra la materia prima del producto, ¿no es cierto?, entonces se privilegian los eslabones regionales de las cadenas productivas. Bien, bien. Esto es el proyecto. Hay que pasar a diputados, concurriremos a explicar la génesis del proyecto, y bueno, esperamos que también salga por unanimidad. Bien. ¿Esto es de su autoría, senadora, este proyecto? Sí, de mi autoría, sí, compartida, por cierto, con el bloque al que pertenezco. Muy bien. Bueno, es importante el paso que se ha dado, bien lo destacaba con respecto al voto por unanimidad allí en el Senado, pasa a diputados, que esto será en breve, y que comienzan a estudiarlo y a trabajarlo, pero, a ver, el fin es este, ¿no?, lo he explicado muy bien, que los productores, los productos, que nuestra gente tenga mayor competitividad, que tengan visibilidad, que se dé de otra manera y que puedan trascender, no solo a nivel nacional, sino, ¿por qué no?, también a nivel internacional, ¿no? Por supuesto, pongamos como ejemplo nuestras carnes, Sergio, un producto de excelencia que tenemos en la provincia, o sea que es bienvenido en toda la cadena de producción, no me cabe la menor duda. Y nosotros tenemos muchísimos pequeños productores que con esto van a tener un escalón más en sus rentas, sin ninguna duda. Si concurrimos a las ferias que son tan populares en distintas localidades de la provincia y en la ciudad de San Luis, vemos la concurrencia de muchísimos pequeños productores, muchos de ellos que durante la pandemia han puesto su inteligencia, su habilidad en comenzar a hacer productos que evidentemente son auténticamente nuestros. Y otros que han crecido en distintas áreas de la producción. Y los vemos en estas ferias que nos llenan de alegría y que la verdad que recorrerlas y comprar los productos nos da mucho orgullo. Entonces, ¿qué mejor que poner la marca San Luis y comenzar todos en un trabajo mancomunado? Que esto es muy importante. Tendrán que reunirse y poner sus opiniones, no solo en cómo va a ser la marca, sino además en todo lo que implica esto, todo el arco productivo de la provincia. Y esto es muy bueno y nos hace muy bien a todos. Muy bien. Bueno, destacar esto entonces y esta cadena que se va a ir dando, este paso a paso, que lo podamos entender todos también y que tenemos que seguir trascendiendo. San Luis trasciende, cruza fronteras, cruza esos límites inimaginables que por allí cuando uno va a otros lugares y le hablan de la provincia por lo que se genera, por lo que se produce, por lo que se da con el turismo o cualquier otra actividad. Bueno, y la verdad que uno se llena de orgullo y le da placer. Ya es como que para la oreja y dice, ¿cómo? Sí, sí, yo soy de San Luis. Entonces ahí da el placer y ahí entendemos lo que significa todo lo que se hace en la provincia. No sé si compartís, María Angélica, en esto, ¿no? Absolutamente. Y además, mientras te escuchaba, recuerdo mi niñez cuando por razones familiares iba a una gran ciudad como Rosario, provincia de Santa Fe, donde nació mi madre. Y la verdad que me miraban las amigas de mis primas. Me decían, ¿de dónde sos? De San Luis. ¿Dónde queda eso? Claro, claro. Era una tristeza tan grande que pasaron estos años y sentir lo que vos decís, que sos una persona joven y que además lo transmiten también los más jóvenes que vos, Sergio, el orgullo de la pertenencia, de identidad puntana. Esto es hermosísimo. Y no pasaba hace muchos años atrás. Es verdad. Y sabés qué me pasa también, me ha pasado con situaciones que tienen que ver desde la atención sanitaria, la atención en salud. Porque viste que antes siempre nos castigaban. Ah, sí. Aquello, tengo un amigo, el compañero nuestro a la noche de trabajo que dice, esos son los agitadores del mal. Digo, lo traje acá a la mesa. Pero digo que siempre está todo mal para ese sector. Pero bueno, y que hoy también hablen de la salud, de lo lindo que tienen los lugares y las bellezas, siempre hablan de San Luis, ¿no? Pero que hablen de los productos, que hablen de la atención, que hablen de la salud, que hablen y que hablen y que hablen. Y la verdad que nos llena de placer. Y me parece que las cosas se están haciendo bien y creo que ese es el camino. Y es un poco también lo que propone este proyecto, María Angélica. Efectivamente. Siempre para sumar. Desde todas las visiones, que todas son respetables, sumar. Criticar y molestar al otro y disminuir las acciones. No suma absolutamente nada. Somos una gran provincia y los puntanos somos buena gente. Es así. Bien, entonces ahora pasa a... Pasa a diputados, como Estado legislativo. Se verá a qué comisiones se gira la media sanción y estaremos presentes allí para explicar el proyecto y que esperemos sea comprendido y apoyado como pasó en el Senado. Muy bien. Bueno, destacar entonces lo de este... Esto bien lo reconocía, lo de la oposición, ¿no? Que por ahí están más empeñados a, no sé, últimamente el líder de la oposición se instala en la Cámara. No sé si se cambió de trabajo, si es legislador nacional. Por ahí nos confunde si es legislador nacional, si es provincial. Pero bueno, hasta por ahí en algún momento decirles o plantearles a ustedes de situaciones políticas que están ligadas o referidas al kirchnerismo. Te escuchamos atentamente en una de las sesiones con anterioridad, la semana pasada. Bueno, explicar y hacer un repaso tan interesante, que también tiene que ver con lo que estamos hablando, con el tema de San Luis. Tan interesante y tan profundo, María Angélica, en un repaso desde que volvió la democracia hasta la fecha. Muy, muy interesante, que nosotros los jóvenes también, no tan jóvenes como yo, pero que tienen que escuchar y tienen que conocer y saber qué es lo que un poco decías, ¿no? Lo que es el San Luis de antes y lo que vivimos hoy, todos estos años y lo que ha pasado, ¿no? Todo lo que ha pasado. Y hay jóvenes muy ávidos de conocer la historia. El proyecto provincial va a cumplir 40 años y esto es inédito en la Argentina y es importante. Y hay jóvenes interesados en conocer el San Luis antes del 83 y del 83 en adelante. ¿Y qué pasó? Y bueno, quienes lo hemos transitado, tenemos la responsabilidad de comunicarlo. Y en eso estamos, Sergio. Qué bueno, qué bueno. Sí, 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 que se sepa, que tenemos que saber. No es que vino un día, no sé, un paracaidista y dijo, bueno, acá se me canta esto. No, no, acá ha habido proyección, acá ha habido el trabajo de ustedes, de mujeres, de hombres, que, bueno, que han sabido llevar con mucho esfuerzo todo esto y ponerlo a San Luis donde está, ¿no? Porque en una situación tan compleja que vive la Argentina, tan compleja, pero tan compleja, y que en San Luis nosotros hablemos de obra pública, más camino, más ruta, más trabajo, que se puedan pagar los sueldos antes que termine el mes, que se pueda dar y luchar contra la inflación, ¿no? Exacto. Exacto. Es poner cada día una pequeña luz de esperanza que va a sumar muchas luces porque la gente necesita recuperar la esperanza después de dos años de pandemia, tremendo, con la economía afectada y con necesidad de trabajo, más trabajo, más, más. Más San Luis, decíamos en un momento absolutamente convencido. Claro, claro. Entonces la manera es esta, trabajar en pos de que la esperanza de cada ciudadano pueda crecer un poquito, un poquito cada día. Tal cual, tal cual, es así, comparto totalmente. María Angélica, siempre es un placer charlar y obviamente esto interesante con este proyecto, así que lo seguiremos allí en el paso a paso y que va a pasar también en Diputados. Sí, muchas gracias. Un saludo afectuoso para todo el equipo y buen día, San Luis. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Ahí estaba la senadora provincial María Angélica Torrontegui y contándonos también sobre su proyecto, esto que ya tiene media sanción, ha sido votado por unanimidad, marca San Luis. Seguimos, hay mesa 5 hoy, acaba de llegar el productor enmascarado, miren medio serio, no se está enojado, no sé qué pasa. Atención porque hoy puede haber novedades, ya está Maru también, está Flor, todo el equipo se va integrando, atención porque puede haber novedades y escándalos que están referidos a Ciudad de la Punta. Ya lo anticipamos anoche, pueden haber novedades, a estar atentos y atentas a lo que pueda suceder con información que tenemos de Ciudad de la Punta. Dale, seguimos.